qué pasa gente aquí está we are shiny y estamos en un nuevo vídeo de souls y como veis vamos a evolucionar un personaje a 6 estrellas y es barragán vale que porque lo evoluciono pues porque tengo un buen sustituto de coindropper que es origine frenzy porque la tengo al 150 así que va a ser mi coindropper en vez de barragán y barragán lo subo porque una de las orders de del evento este el ticket de cinco estrellas que ahora lo grabaré en cuanto termine este vídeo esperaré un poco vale para que podáis ver este y desearme suerte si queréis y demás para un poquito no mucho lo verán 30 40 personas el vídeo de barragán y ya y ya grabar el otro así que desearme suerte que voy a voy a por ello siguiente ticket de cinco estrellas y a ver qué me toca espero que se redima lo del otro día y la verdad que si lo llevo a saber invoco los dos a la vez multi ticket cinco estrellas lo nunca ha visto así que caten me ha seguido la vida pero hoy no me vas a jugar la vida vale vamos con barragán que está aquí abajo que ha pasado de la mierda porque soy su normal y lo vamos a evolucionar porque es un único personaje a 100% de su tri que tengo y necesito subir a un personaje en 66 estadísticas así que evolución no me queda otra y en algún momento de evolucionar me sobran los geocos porque estaba jugando el copo nuevo irán bastantes así que no hay problema evolución y ya está bueno me sale una order que es la orden de el siguiente nivel porque son cuatro niveles de del evento así que perfecto mira de paso evolucionó esto y me ganó la orden y luego la captura ya sabéis por si la miniatura sale una mierda y pongo esto captura 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 no hay como me ha pillado ahí durante cinco horas a ver es un tri espero poder subirles esas estadísticas porque si no estoy putea a ver qué tal espero que me deje una dos tres uf uf empieza por verde tío que mal que mal porque no tengo bueno a ver son cinco vale si tengo que pero si gana ser más estoy jodido pues yo creo que sí que puedo subirle las cinco a pero vamos a ver ya ves aquí por ejemplo que estaba haciendo azules esto viene muy bien durar una ya sabéis faltan seis así que he hecho 23 con esta me quedan tres vale me quedan dos y me queda una creo que después de ésta o ya no me queda otra más y bueno ya para acabar pues esto mismo que total da igual y acabamos para que ya dejas de ser el coin dropper de momento y será el coin dropper origino frenzy que tampoco está mal como veis el coin dropper es alucinante se lo tengo súper chetado 13 aquí 11 aquí 13 aquí después tengo 10 aquí 15 aquí y 20 aquí esto de segundo efecto 24 de vida que a origine le viene muy bien porque se cura así que perfecto vamos a acabar las orders y ya subir el vídeo y hay no es parte que no es no estudio al barragan joder estoy tonto está te tengo que hacerlo joder como estoy pendiente del ticket más que del personaje pues no he dicho lo importante del barragan no porque sinceramente no me lo iba a subir ahora imaginaos que me sale uriu rojo sabes esto no voy a subir en un tiempo así que tampoco a ver que necesita necesita hachigues y su iphone bastantes por lo que veo bastante si bastante por lo que veo si vale hachigues y su iphone vale 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 hachigues y su iphone y para subir defensa imagino ¿no? vida pues voy a tratar un poco de subirte amiguito un poco bastante me parece vamos con con el acabar las orders que son la fusión de objeto vale eh uy se me ha pierdo la pinza ah bueno no mejor haré la fusión en otro vídeo haré la fusión en el siguiente vídeo porque tengo que hacer las las de con y además así explico un poco cuál es el último nivel de las orders que las tengo todas completadas ahí me paso el evento de con evoluciono el objeto y así eh junto con los tickets tenéis también una evolución de objeto y mejor así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós desayadme suerte que lo voy a subir ahora vale lo veréis ahora son las eh 10 y 3 así que lo subiré y en cuanto lo suba lo dejaré un poco para que podáis para que podáis verlo y y ya procederé a invocar los tickets porque tengo bastantes tengo como 20 de plata 8 de rey lamentado 3 de oro y el ticket de 5 estrellas que me darán por por el personaje evidentemente así que tendréis bastantes cosillas espero tener suerte la verdad espero que lo decaten se se borre porque son muchas posibilidades de conseguir un 5 estrellas pensad que son 8 tickets de rey lamentado que son que son 8 tickets de 6% es decir que tengo un 6% de probabilidades de sacar un personaje por cada invocación que haga o si hago multi pues es diferente pero bueno y eh después tengo 4 barra 5 estrellas que ya sabéis que son la lotería te puedo ganar una single te puedo ganar en 3 en 2 así que espero que me toque algo si me toque algo los tickets de antes de 5 estrellas sería perfecto porque así lo decaten pues como que se redime un poco imaginaos que me sale un 5 estrellas en un ticket de oro pues ahí es como vale si me salió que antes de repetir pero me lleva un 5 estrellas en un ticket de oro así que es lo mismo así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ahora hasta la próxima y nos vemos en el próximo 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 en el próximo